¿Listos? ¡Échale! ¿Ya listos? Échale, échale ¡Una! ¡Dos! ¡Fuego! Échale, échale, aguas, aguas Mira, ven Aguas, aguas ahí enfrente, aguas ahí enfrente Allá hay uno en la esquina Allá, ¿ya viste? Aguas, agáchate, aguas Mira, agáchate, ven Ponte aquí donde estoy yo Para que le pueda salir ahí, exactamente ahí La esquina de astrucha, ¿eh? Ándale Ahí, yo te cubro acá Ahí tenlos, ahí tenlos a los dos, no los dejen mover Ya se te van metiendo por allá, Jesse ¡Nada, nada, fue brazo! ¡Qué tal! Tenemos un... ¿Dónde abajo también? Si Arriba acá lo tengo Me voy a pasar para ir por el de arriba ¿Te pegó? ¿Te pegó? A ver agáchate ¿Te pegó? Espérate vamos revisando ¡No tronó! ¡No tronó! ¡No tronó! ¡Sigue vivo! Trucha ¿Lo tienes arriba ahí wey? Trucha el de arriba Hay uno ahí arriba Voy a traer Ahí me pido Y defectso Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Te pegué en la panza! ¡Brandon, fuera! ¡De aquel lado! ¡Dos de arriba, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Malditos cargadores! ¡Fuera! 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 ¿Cómo vamos aquí abajo, equipo? ¿Todo bien? Ya van tres de acá eliminados, güey. ¡Hey! ¡Uy, para allá! ¡Sí! ¡Eva, pégate la pared! Yo te digo cuando te entras. ¡Entra! ¡Una, dos, tres, va! ¡Vas, vas, vas! ¡Está libre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jesse! ¡Ocupo que lo apoyes, güey! ¡Ya se metieron a la otra casa! ¡Vas, güey! ¡Espérate, amigo! ¡Espérate! ¡Van a apoyarte! ¡Espérate! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Al fondo, Jesse! ¡Ya se metieron! ¡Fíjate! ¡Lo tenemos al fondo! ¡Está enfrente! ¡Ve con él, güey! ¡Apóyalo! ¡Venga, ya se metieron! ¡Bien! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tenemos uno en la esquina arriba! ¡Fuera! ¡Fuera! Vengo aquí arriba, equipo Nos tenemos enfrente de arriba Si vale, fuego amigo, vale Fuego amigo, vale Tenemos enfrente, güey, en puro enfrente, eso Ahí hay uno, güey Venga, Jessy, ahí estoy, estoy enfrente, soy yo, güey Eh, saliado, somos amigos, trucha, trucha, soy compa, yo no te tiré Te tiraron de abajo Aguas abajo, los de enfrente son nuestros Vayan allá Allá Ataquen allá Allá, mira, allá se ven algunos ¿Cómo vamos aquí, equipo? ¿Cómo vamos? Voy bajando escaleras Soy yo, soy yo, soy yo Aguas, aguas, soy yo, equipo Arriba Lo tenemos en puro arriba de ustedes Arriba, arriba Arriba Se atoró un disparo Hijo ¿Cuántos están en la frente, equipo? ¿Ande? Ahí hay uno enfrente Arriba, señores Arriba está Lo tienen, apuro arriba Los de Aku Los que son de Aku Se atoró un puto tiro, güey Ahí está, ya Eso Lo dispara, ¿por qué? ¿Por qué? Ya casi me trae disparos Todo está arriba, ¿verdad? Sí, pero que está entre la manita Ya está Ya lo vieron, equipo Vamos por él Es el único Ya va afuera Está arriba Ya va afuera Va afuera Creo que es el único que quedaba Chequenle bien Vamos a salir arriba Por acá Aguas, aguas Sigue otro arriba Igual ¿Dónde mismo? Vamos a darle la vuelta Acompáñame alguien Uno O otro que es ahí cubriéndolo Mira, güey Aquí lo podemos agarrar Ahí enfrente Se mueve Voy por él Ahí enfrente Vamos a darle la vuelta Fuera ¿Para donde tiras wey? Si te pegue o no Ok, ¿para donde tiras? Ah, ya está, somos enemigos Bien, bien, bien La cadena trampa No 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 No